¡Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita nada más a este vuestro Ludus, la arena de combate! Bienvenidos al especial de Ludus Pre-E3, es una semana... ¡Está ahí! Estamos tocando con las manos, queda un no ni nada, si estás viendo este vídeo entre este lunes o esta semana ya te puedes hacer una idea de que el día 10 y el día 12 tienes una cita ineludible con la Feria Angelina del videojuego que es el E3 Es como los reyes magos, todo el año esperando y pidiendo deseos Es como el turrón, siempre vuelve por navidad, pero aquí por junio siempre vuelve ya Ahí está, ahí está, y luego encima pasa lo mismo, o te tocan los regalitos, se cumple lo que tú esperabas, o carbón O carbón, en fin, vamos a empezar, no queremos meternos en camisas once balas hablando de 40.000 millones de compañías porque si no, esto podría durar eternamente y se podría hacer su polífero hasta para nosotros Vamos a centrarnos en las tres grandes Las tres grandes y alguna pincelada por ahí suelta Sony, Microsoft y Nintendo Y vamos a empezar con Nintendo, si te parece ¿Nintendo? Nintendogs Vamos a empezar, ¿qué va a presentar Nintendo en el 3? ¿Por qué apuesta Nintendo en el 3? Pues, bueno, es que claro, aquí hay un lío entre rumores Lo que va a presentar, está claro que primero confirmado está el Splatoon 2, por ejemplo Splatoon 2 va a salir a finales de junio Entonces, como la feria es el día 10-12, probablemente presenten allí temas interesantes relacionados con Splatoon 2 Como por ejemplo, el chat de voz Eso es Con el periférico, ¿lo has visto? No Es una especie de calamar chiquitito El periférico dices de la Switch Sí Ya lo he visto, que tienes que conectar el móvil El móvil La Switch Y a los cascos A los cascos O sea, es un auténtico despropósito Han hecho ya un posgrado, un máster para... Pero es un despropósito, por ejemplo, si yo tengo un iPhone 7, ¿no puedo jugar? Claro, no tienes... No tiene jack Tendrías que poner el adaptador del jack del iPhone 7 Y pasar por caja En fin, bueno, o sea, como fuere, van a sacar la aplicación Probablemente la veamos ya en el E3 El adaptador este ¿Y qué más van a presentar Nintendo? Super Mario Odyssey Porque Nintendo, ya sabes, que no hace una presentación per se Eso es, hace como a su manera Un Treehouse Live Tiene tres pedazos de stanes allí O uno muy grande ¿De qué tienes...? Bueno, ¿qué van a presentar? Vamos a ver, así los grandes Ellos hacen como sus conferencias, su historia Muy a lo Nintendo, muy a su rollo Y van a presentar, entre otros, el Super Mario Odyssey Que tengo muchas ganas de ver... ¿Veremos fecha? No creo Yo creo que sí Me toca, hombre Sí, venga, va Tiene que salir... Monster Hunter Antes de este año Monster Hunter Monster Hunter XX XX, será jugable Pero bueno, ya lo es casi... ARMS Que, bueno, ya se ha visto El ARMS, pero el ARMS sale ya, sobre el día 12 o así, creo Eso es, está ya, 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 ya Pero bueno, queremos algo más Supongo que también se podrá jugar Me parece Fire Emblem El Fire Emblem también Eso es Y luego, a ver, que tengo por aquí una chuleta Xenoblade Chronicles El Xenoblade Chronicles Que está muy bien A mí me gustó el último Xenoblade X A mí... De Wii U, me gustó muchísimo No le he llegado nunca a dar mucha... A mí me parecía que es buena ciencia ficción Pero sobre todo y ante todo Vamos a hablar Porque esto es lo que más o menos está confirmado Eso es lo confirmado Lo que se va a dar Pero... Ahora está... Tengo que hablar de una cosa Tengo que hablar de algo que quiero ver The I Want to Believe A ver, a ver No me dirás El juego que está por ahí En las sombras De los cajones de Retro Studios De Nintendo Y que probablemente sea un Metroid Que aquí está el Metroid Que lo sepáis Lo llevo conmigo Samus Y tengo muchas ganas Y si sea un Metroid Para mí se acaba el mundo Yo... Un Metroid Prime 4 o así Me da igual que sea Metroid Prime Que sea ODM 2 Que sea... Me da igual Un Metroid, tío O sea, evolucionar la saga Lo mismo que han hecho con... Con Breath of the Wild Que lo hagan con Metroid Son un juego... A ver, no necesariamente Dígues un sandbox Pero una buena aventura contada Así... Yo creo que es una parte importante Que... Podría ser algo que parecía Al Deus Ex Ese estilo... Que no es sandbox, sandbox Pero así... Pues yo me estoy imaginando Un Gears of War Un juego de acción Vale, vale, vale Pero con... O sea, ese tipo de acción Con movimientos contextuales Depende de donde esté Sería dar una vuelta muy grande Claro, pero con un toque de aventura Mucho más cargado Que el Gears of War Que era marcadamente de acción Por ejemplo Yo lo dejo ahí Ahí... Esa es tu petición Para el E3 Para los señores del E3 Esa es mi petición Para Nintendo Y yo tengo... Ya lo sabes Bueno, aparte Hay un rumor por ahí Del Pikmin Que también... Claro, Pikmin Pikmin 4 También podría ser O el Pikmin 3 Pero remaster... O sea, bueno... Bueno, ya que estamos Vamos a pedir algo nuevo, ¿no? Sí, efectivamente Y yo, ya lo sabes Quiero Pokémon Pero... Hemos oído mucho Pokémon Stars Pokémon Stars No sé qué Yo, mira... Bueno, en la columna De Level Up De esta semana José Carlos Nuestro compañero de redacción JC Habla sobre ello Sobre Pokémon Stars Entonces... Está muy interesante Tienes que escucharlo Sí, sí, sí Yo, de hecho, me la he leído Y es eso Bueno, se habla un poco De los rumores que han salido De lo que hay De lo que no pueda... Se supone que es una continuación O una expansión de Pokémon Bueno, no expansión Sino relacionada con Pokémon Soluna Vamos a decir Yo quiero que sea Sea lo que sea Que sea un Pokémon Al estilo clásico De toda la vida Pero para Switch O sea, que sea... Ya, Pokémon... O sea, la estética Y las mecánicas Del juego de 3DS Pero llevados A las capacidades gráficas De Switch Yo me imagino Gráficamente No voy a pedirle tanto Pero tipo Verdad de Wild Pero así que sea En 3D Pero que sea Lo de siempre Te metes en el seto Te encuentras un Pokémon El estilo clásico Vas a los gimnasios Dios mío Lo de siempre me encantaría Pues sí, la verdad Porque no decirlo La verdad que estaría bien Ese es mi sueño Un Pokémon Un Pokémon De eso estaría muy bien ¿Te imaginas? Sea como fuere Nintendo va a presentar Yo creo que muchas cosas Está apostando muy fuerte Por Switch Y seguramente que en los directos Veamos muchas Muchísimas cosas Estad atentos a las páginas web A fsgamer.com Y al canal de YouTube De fsgamer.com Porque periódicamente Irán saliendo Vídeos y demás Relacionados con el E3 Y las noticias Que acontecen Y ya que estamos Ya puestos a pedir Para la Switch Estaría muy bien Ah, y también Que no olviden La 3DS Eso es importante Pero bueno Para la Switch Que saquen alguna consola Pues yo que sé Estilo Pokémon Sí Alguna edición especial Edición especial Estaría chula Muy bien Y vamos a continuar Con Microsoft Venga Con otra de las grandes Pum 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 Microsoft Ya con su Xbox Game Pass Eso es Ya presentado Y ya está Porque estamos ya en fecha Estamos en fecha Porque cuando estéis viendo Este vídeo Será ahora ayer Si no me equivoco 15 días gratis 15 días gratis Está muy bien Poder jugar a más de 100 juegos a la vez A la vez no Pero Si tienes para descargar Si tienes 100 Xbox A la vez puedes jugar Si no sabes Qué es esto de Xbox Game Pass Al último ludo Eso es Al último ludo Y así es interesante En fsgamer.com Ahí está Qué va a presentar ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ver Tiene chicha Lo más así llamativo Xbox Scorpio Veremos más ¿No? Escopitajus Xbox Tarántula No sabemos cómo se va Seguro no se llama Scorpio Eso para empezar Sí, sí Pero a mí me mola Que sea Scorpio Me mola La verdad que es como Tiene como gancho Es como decir Aquí he venido yo Y Sony te voy a picar Oh, que te pica Que te pica Scorpio Bueno, promete mucha potencia bruta La Scorpio Con unos cuantos Teraflos Y unos cuantos números Que ni entendemos Ni queremos entender Solo queremos jugar A videojuegos Y que se juegue bien Y que se juegue bien Pero lo más importante También es que Microsoft probablemente Toque la VR Ah, vale, vale La VR Porque evidentemente Es VR ready Igual que la Playstation 4 Y probablemente Igual se anuncia Algún tipo de acuerdo Y saquen Las Oculus compatibles Eso te iba a decir Oculus Y si eso pasa Y se van a poder jugar A todos los juegos de Oculus En la Xbox One Scorpio O como sea Hostia Ojo que hay Playstation VR Igual Esto puede ser El juego es muy bueno Puede ser una batalla Como el Cronus Como este de robots El Total Recall Además Por lo que he leído Sería la única máquina Capaz de leer Hasta la fecha Aparte de un ordenador Obviamente O sea De trabajar con Oculus O sea Quiere decir que Que ya lo tiene hecho Sería suficientemente potente Que está hecho Y el acuerdo Bueno ¿Y juegos? Y juegos Bueno, precios Precios de la Xbox Y fechas de lanzamiento Bueno, para Holidays ¿No? Un Holidays Que es en Navidades Típico En Navidades y precios Y precio rondará los 500 Yo he dicho que 499 Sí, sí Como mucho 459 Si no quiere Cometer un suicidio comercial No debería sacar la consola Por más de 499 Y aún así ya es caro Y aún así ya es caro Sobre todo Teniendo en cuenta que En un futuro Yo creo que no muy lejano Ya hablaremos de ello Sony probablemente Baje el precio De la Playstation 4 Pro Y hostia Y de hecho ya se están acercando Ya hay packs interesantes Pero juegos Pero queremos la mierda Juegos Juegos Vale, está Obviamente se han anunciado Bueno, sabemos que el Forza Motorsport 7 Tengo aquí la chuleta Porque tiene Bueno Mar de ladrones Sea of Thieves Ese juego de Raid Que era una especie de MMO En el que podíamos Interactuar con diferentes personajes Y éramos piratas Y los gráficos son bastante chulos Son diferentes Son resultones A mí me ha llamado bastante la atención A mí me parece que está Es uno de los juegos que Puede darle un poquito de caña A la Xbox Efectivamente Por otro lado tenemos Fable Fortune ¿El Fable? ¿El Fable? Sí Tenemos Este State of the Kai 2 Bueno, el State of the Kai 1 A mí me gustó bastante El primer State of the Kai Sí, pero bueno Es un juego que Bueno Sí, desgrasante De fondo de catálogo No es un juego de Pum en el E3 No, de fondo de catálogo Y aquí puede haber algo nuevo Algo relacionado con Halo Puede ser La vuelta de Scalebound No Vuelta de Scalebound no ¿Tú crees que no? No, porque ya te comenté Que Nintendo lleva 20 años Renovando la marca Eternal Darkness Y ahí está O sea, que si la renuevan Pues por Para que otra ¿Sabes? No, para que no esto Para dar continuidad Sin embargo Lo de Halo te lo compro Que lancen a Xbox Scorpio Una nueva Pack de lanzamiento Claro, pack de lanzamiento Con el nuevo Halo Hostia, eso sí puede ser Un nuevo Halo Y atento Compatible con alguna Esta de Oculus Hostia, tienes que imaginar Mucho, macho No sé decirte ahí, eh Y luego ahí tengo una super apuesta Para Xbox Rápidamente Creo que van a anunciar La exclusividad temporal De Red Dead Redemption 2 Uf, te la has jugado mucho, eh Me la he jugado Pero yo creo que Ya lo hicieron con Xbox 360 Con Red Dead Redemption 1 Y creo que puede ser, eh Ya se verá Qué es lo que va a presentar Microsoft La verdad que Microsoft en el E3 juega en casa Sí, sí, sí Y pues son los reyes del pollo frito Yo creo que tienen unas en la manga, eh ¿Cuáles serán? No sé, no sé Pero hay algo Que no nos esperamos Es probable Es probable que muchas compañías No se haya filtrado ningún juego Ni nada Y luego allí ¡ZAS! Lo saquen Puede ser una exclusividad De nuevo Assassin's Creed También El nuevo Fuck Cry Exclusividad temporal Need for Speed Que se ha anunciado Payback Payback Que se ha anunciado Hace Hoy Hace Hoy Hace Cuando lo estáis viendo Es Hoy Hace una semana Eso es Y se ha anunciado El Need for Speed Payback El Payback Tiene buena pinta Tiene buena pinta Veremos también más en el E3 Estad atentos Como siempre A las páginas web Y Ya para concluir Grosso modo Obviamente tenemos también Las third parties Activision BTs Pero bueno Luego las tocaremos un poco Por encima Pero básicamente Sony bien Sony juega con un poco de ventaja Con 60 millones Creo que de consolas instaladas Es que suena asusta de todo Son más que habitantes Que tiene España Yo no sé contar eso O sea son muchísimas Yo no sé Esos números a mí se escapan A mi comprensión En fin Y con un millón de PlayStation VR colocadas Que no está nada mal Para ser Está muy bien Para ser lo que es Y que poco a poco empieza a despegar Con juegos como el Farpoint El síndrome Que va a salir dentro de no mucho El Siren Que ya está para Steam Para Oculus Rift Y va a salir para VR En fin Pero yo creo que Se va a centrar mucho más En los juegos O sea puramente he dicho Sí Y probablemente Y si hacemos caso A las filtraciones Filtraciones no A los rumores A los chascarrillos A una especie de PlayStation 4 portátil Para ser competencia Switch Eso te iba a decir Digo Es que no sé si creérmelo o no Porque la Vita Está claro que No quiero decir que está muerta Porque tiene catálogo Pero Y además es una buena consola La han abandonado Sí, la han dejado morir No es que esté muerta La han abandonado ellos Y eso no se hace Eso no se hace Ella no lo haría Entonces yo creo que puede ser una ¿Qué decir? Un golpe de efecto Un indicio Un golpe de efecto Unos giroscopios Y claro Pantalla táctil Pues eh Yo mejor que la tuya Claro, claro Entonces ¿Qué pasa? Que Switch Nintendo ha sacado esto Sony está viendo Tiene un potencial terrible Que está vendiendo mucho Por varios factores Por la novedad Puede ser Puede ser también Porque Nintendo genera Esa falta de stock No sabemos si es una estrategia De marketing Yo creo que es marketing Yo también lo creo Pero bueno Han prometido aumentar Esa productividad Sea como fuere Sony Si no lo anuncia Lo está más Lo está rumiando Lo está rumiando Y él ya tiene Bueno Sony ya tiene Un antecedente Que es el Con la Playstation Vita El No sé cómo se llama Lo de jugar a distancia ¿Cómo se llama? El Nier No Nier Voy a estornudar Jesús Me puedes llamar Raúl También El caso es que El No sé cómo se llama El juego a distancia Que podías conectar Tu Playstation Vita Ah sí, claro El remoto Remote Play Eh, Remote Play Remote Play Sí, pero no es lo mismo No, pero ya es un antecedente O sea, quiero decir Que al final Sí, que está ahí Que está ahí O sea, que ellos Me encuentran en la base Bueno, si sacan la consola Probablemente será un golpe de efecto Porque la gente Hostia puta Ahora, ¿cómo coño? Joder, es que esto da para otro ludus ¿Cómo coño va a mantener Sony una Playstation V Una Playstation 4 Una Playstation 4 Pro Y esta nueva consola Es que, ojo, eh Es que igual no es Porque ya se le está escapando Un poco de las manos La Playstation 4 Pro Pero es que el que mucho abarca Poco aprieta Y si no es una consola Es un complemento Simplemente Ojo, que es Es que estamos en O simplemente presenta un indicio Y está preparando La Playstation 5 No, que dices Bueno ¿Tú crees? Hostia puta Es que igual Hostia puta Te puedo comprar ese argumento Y anda Y dice Vamos a meter Y dice, pero Nuestra Playstation 5 Va a ser Coming soon 2019 Va a ser una consola Portátil De 7 pulgadas de pantalla Táctil Con controles físicos Que vamos a poder meterle En un dock Y se convierte En un pepino de consola De la hostia Puede ser Puede ser Y no nos hemos copiado De Switch Efectivamente Hemos solo mejorado la idea Igual que a Zappen Pero los juegos Vale, los juegos Tenemos unos cuantos ¿No? God of War Tenemos por ahí Bueno, God of War Que se ha ido a 2018 Mira Days Gone Hostia, Days Gone Madre mía Que pinta tiene el juego Vale, otro Uno que Los tengo apuntados Para no olvidarme Detroit The Game Human Que le tengo unas ganas Hay quien dice Que los juegos De David Cage Son un cagarrón Sí, no Pero, joder Te voy a dar una pista A quién lo dice Las iniciales son AG No me digas Alfonso No, no, no No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Para no desvelar su nombre Diremos que es Alfonso G O A.Gómez O Poncho.Gómez O Poncho.Gómez Dale Bueno, seguimos Está también Gran Turismo Sport Anunciado Set Dreams Death Stranding Que lo tengo unas ganas Death Stranding Tengo unas ganas de ver más Porque Kojima está de la olla Con Mikkelsen ¿Has visto el Twitter de Kojima? Sí, lo he visto Pero es que Es un tío que vive al límite Sí Vive como Dios Sí, sí Tuitea mucho, sí Es un hard rock Alguien que tuitea mucho Tío vive al límite Y encima Tuitea cosas como aquí Estoy con dos tías En una Un clase Solo Kojima puede hacer de Kojima Solo Kojima puede hacer de Kojima Pero bueno Yo tengo muchísimas ganas Encima con actores Cuando estaba bien Muelto No sé qué Sí Creo que es Matt o Matt Mikkelsen Que es el actor Sí, el Aníbal Sí El malo de Doctor Extraño También, por ejemplo Que por cierto El Aníbal hace un papelón Que está muy buenísimo ¿Qué más tenemos? Bueno Ah, y el Days Gone Obviamente Que está Daryl De Walking Dead También juegazo Tengo muchas ganas Sí, sí Yo creo que Supervivencia Estado puro ¿Qué más tienes por ahí? Knack 2 Bueno El Spider-Man Que ese sí le tengo ganasas Spider-Man Me gusta el Spider-Man Dicen que va a ser Uno de los mejores Bueno Ellos han dicho Que el mejor juego De superhéroes De la generación Pues hostia Y me lo puedo creer Con permiso Bueno, no Con permiso de Batman Con permiso de Batman Que está en Dark Knight Claro Sí, sí Pero pues es un juegazo Pues lleva siendo hora Que los juegos basados En películas de superhéroes Reivindiquen Su espacio y su derecho En el mundo del videojuego Con copias buenas Ese va a ser brutal Va a ser brutal A mí yo sí que le tengo Muchísimas ganas Y otro que le tengo Muchísimas ganas De Last of Us 2 Ya chaval Veremos algo más Veremos algo más Pero yo creo que va a valer El desarrollo será 2018 Si eso De 2019 Y luego por aquí Por aquí tengo algunos rumores Que hay algunos que me gustan más Otro menos Como si fuese un teletipo Lánzalos Infamous 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 Resistance 4 Hostia Resistance A mí me aburría un poquito Yo lo jugué Sobre todo El de PSP Me entretuvo mucho Pero bueno Está bien Y uno que me encanta Y es rumor Pero yo creo que Tiene que ser cierto Bloodborne 2 Por Dios Bloodborne 2 Ese sí Es un rumor Que tiene que hacerse realidad En conferencia Ya veremos Luego haremos un Ludus post E3 Viendo los cagarros Que hemos metido Porque claro No solemos aceptar mucho Y eso que no nos vamos metiendo En el pozo De otras compañías Sí porque tenemos por ahí Ubisoft Tenemos por ahí Squid Origins Ya ha anunciado El Nid for Speed nuevo El Nid for Speed nuevo Tenemos EA Que va a sacar Con sus franquicias Como Call of Duty Y demás Vete a saber O sea Hay un porrón de ellas Que no se me olvide Mira Hay rumores De Borderland 3 Bueno Ya se ha anunciado The Crew 2 Que va a sacar Ubisoft Es que Sí, sí, sí Es para morir Y nos hemos dejado también Cosas muy interesantes Y muy jugosas Por ejemplo Ya se ha anunciado El online De Nintendo A 20 dólares Al año Lo he visto Con la posibilidad De acceder a los jueguillos Que nos dijeron Y se va a echar a andar En 2018 No 2017 Y lo mejor de todo Es que No puede ser No ponía gratuito Hasta 2018 Efectivamente Y luego además También pues Las retrocompatibilidades Que igual con La suscripción de pago En la conferencia de Nintendo Anuncian pues Jueguillos Portados físicamente A tarjeta A cartucho Para Switch De la Wii U Cosa que sería muy bien Para rentabilizar Sus propios Y que oye Que está muy bien Que podamos jugar Pues a juegos Como los Bayonet Y demás Claro En Switch Y eso está muy bien También nos hemos dejado Pues el aumento Del catálogo Del Xbox Game Pass Que probablemente Se haga día a día Nos hemos dejado también Una cosita de Sony Que dice que Que tiene preparado algo Para el plus Como que va a meter Una mejora Como que va a meter Juegos nuevos Mejores Sí, que va a dar Una vuelta de tuerca Vete a saber Si incluso es capaz Sony Yo la veo muy capaz De coger Playstation Now Y convertirlo En un Playstation Game Pass Sí, sí, sí Que eso estaría muy bien Estaría muy bien Estaría muy bien Y te imaginas Que sacasen con el plus También un juego gratis De VR Hombre, poco Joder, ya poco a poco Lo irán haciendo Porque hay bastante Chusma en VR Como para poder meter Es que caja perfectamente Sí, sí, sí En fin Sea como fuere Ya con todo esto masticado Haremos un programa Post-T3 Y ya vamos a ir concluyendo Más que nada Porque al final Podríamos tirarnos Cuatro horas Haciendo periodismo ficción Y yéndosenos La picha En realidad no sería más Que reflejar Todo lo que llevamos soñando Y oyendo durante el año Rumores Eso está bien Eso está bien Eso está bien Así que Para ir terminando Vamos con las redes sociales Amigo Jogarto Bueno, recordad Que somos revistas FSA Gamer Estamos en Youtube Que no estáis viendo este vídeo Donde tenéis que comentar Sobre todo ahora Poner vuestro Lo que queréis ver en el E3 Lo que deseáis Las predicciones Eso es Compartir el vídeo Darle a me gusta Suscribiros si no lo estáis Y tenemos también Twitter Nuestros Twitter personales El Twitter de la revista Tenemos Google Plus Tenemos Telegram Telegram.md.fsgamer Tenemos Facebook Y tenemos las páginas web Que son FSGamer.com InfineAndSeriesGameFestival.com Y si no son Micro Machines No son los auténticos Bien dicho Pues nos vemos El próximo Ludus No somos nada sin vosotros Dejad todos vuestros comentarios Como bien ha dicho Jogarto Y difundid la palabra Sed buenos jugadas Muchos muchos videojuegos Y ya nos contaré Nos vemos la próxima Tras no echar en el E3 Se habrá grabado ¿Tú qué crees? Sí Sí Ja ja Te habrá leurs 4 5 6 7 9 40